Pues aquí estamos en plena lucha de boxeo versus coronavirus rutina 10 y han cambiado muchas cosas. Primero mi pelo y segundo mi móvil, que me lo cargué. No tengo mejor momento que cargarme el móvil, pero bueno, pasaremos con un tupido velo. Diez asaltos de tres minutos, lo dividimos. Va a ser exactamente igual a la semana pasada porque os ha gustado mucho ese rollo y como la gente está casi que un poquito, un poquito solo, mejor en forma haciendo mis rutinas, pues va a ser bloques de un minuto, un minuto de comba, ¿de acuerdo? Un minuto de comba, que no voy a hacer mucho, que me duele gemelo otra vez, estoy fastidiado. ¿Vale? Y dos minutos de trabajo técnico. Bien, vamos a empezar con el trabajo técnico defensivo. Hoy nos vamos a acercar a rival, hoy vamos a cortar las distancias. Primer bloque, solo el cabeceo. Estamos en la media distancia, donde silban las balas. Ahí, cabeceo. Peso adelante, peso atrás. Peso adelante, peso atrás. Peso adelante, me voy moviendo, movimiento suave, estamos media corta. Ahí puedo jugar un poquito con el carril del bloqueo, como llamo yo. Ahí, siempre armadito. Dos minutos, dos minutos. Eso es. Me muevo. Ahí, cerradito. Pum. Ahí, cabeceo. Siempre cabeceando. Segundo asalto. Comba. Volvemos con la comba. Minuto de comba. Y cambiamos el cabeceo. Segundo bloque. Pero para eso tenemos mi maravillosa venda que me sirve para trabajar la cintura. Ahí está. Uy, va que me escurro. Y desde ahí, a mover, a mover, a mover. Hacia adelante, hacia atrás. Estamos en la corta. Estamos en la media. Estamos en la zona de las trincheras. Bueno, ahí un poquito, pero siempre con las manitas arriba. Eso es. Y hacemos dos minutos. Quitamos rápidamente la cinturita. Tercer bloque. Comba. Comba. Y sombra libre. Suave, al 50%. ¿Vale? Para empezar ya a calentar los brazos. Me gustaría que estuvierais ya pensando y visualizando, visualizando que estáis en la corta, en la media distancia. Suave, ¿eh? Suave, al 50%. Cerraditos. Ahí. Pego, bloqueo. Pego. Bloqueo. Cuarto asalto. Cuarto. Tengo estos dos asalbajados. Asalbajados. Son los niños más famosos del pugilismo mundial. Cuarto asalto. Empezamos con la técnica pura y dura. Solo crochet de derecha. Pero, chicos, estoy cabeceando todo el rato. Todo el rato. Crochet de derecha. Y me muevo. Y me muevo. Y me muevo. ¡Ay! Eso es. Y ahí, el crochet. Os recuerdo que me gusta utilizar la flexión de rodilla para cargar el peso. Ese movimiento ahí. ¡Ah! Que gestiona el peso. ¡Ah! A la pierna de adelante. ¡Ah! Ahí. ¡Ah! ¿De acuerdo? Perfecto. Sería el cuarto asalto. Vamos al quinto. Nuestro minuto de comba. Y seguimos con el cabeceo. Seguimos con el cabeceo, pero desde ahí vamos a meter el crochet de izquierda. ¡Ay! Siempre acomodando. Saliendo de la línea. Si digamos que esta es la línea de golpeo del rival. Me estoy saliendo. Me estoy saliendo. Me estoy saliendo. Desde ahí me asomo. ¡Ah! Y crochet. Y voy moviendo. Y voy moviendo. ¡Ah! Y crochet. Y crochet. Y crochet. Ok. Y vamos al siguiente asalto. Que si no me equivoco es 1, 2, 3, 4, 5. A por el sexto. Y le vamos a meter el upen. Desde ahí. Crochet de derecha. Voy cambiando. Como empiezo. Con una mano distinta. Con un brazo diferente. Para no cargarlo. Y desde ahí. Crochet de derecha. Upper de izquierda. Y me cierro rápido. ¡Ah! Yo en la escuela esto lo llamo el tú primero. Porque me gusta que cuando me acerco al rival. ¡Ah! ¡Ah! Tú primero. ¡Ah! Muchas veces cuando digo en la esquina tú primero es cuando se acerca. ¿Vale? Zona trincheras. Silvan las balas. Crochet. Para que el otro abra. Y de ahí meter el upper. Guardia. Crochet. Upper. Crochet. Upper. Y movimiento. Crochet. Upper. Y ahí. Son dos minutos, chicos. Necesito que seamos pesados. Como hay que ser en la media distancia. Rollo Julio César Chávez. ¿Vale? Nos vamos al séptimo salto. Asomo. ¡Ay! Al revés. Me asomo. Crochet de izquierda. Upper derecha. Y cabeceo. Y... ¡Ah! ¡Ah! Y cabeceo. Eso es. ¡Ah! ¡Ah! Y cabeceo. ¡Ah! 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 Y cabeceo. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! Eso es. Cambio. Minuto de comba. Siguiente asalto. Volvemos. Crochet de derecha. Mano arriba con Aper. Y como acabo. ¡Ah! En mi golpe favorito. Siempre en estas distancias. En la media corta. Me gusta que por lo menos un golpe de la serie siempre vaya al hígado. ¡Hop! ¡Hip! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ah! Buscando. Y siempre hermanito. Hermanito. ¡Hop! ¡Hop! ¡Ah! Nudillito. Rápido las manos. Rápido la salida. ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Ah! Un, dos, tres. Cambiamos. Siguiente asalto. Y lo mismo. ¡Hop! ¡Hop! ¡Ah! ¡Nudillito! El tú primero. Pegando abajo. ¡Hop! ¡Qué bueno es! ¡Uf! ¡Hop! ¡Ay! ¡Pego! ¡Vamos! Me está echando la bronca mi hijo porque he pisado un charco. Y estoy manchando la terraza. ¿Qué os parece? Que no te caigas en ese charco. ¡Ah! Que no me caiga. Que me dice que no me caiga. Muy bien, cariño. Tú eres un capeo. Gracias por cuidarme. No me caigo. Gracias, amor. ¡Ay! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Ah! 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 Nos ha quedado claro estos dos últimos asaltos. La combinación de tres golpes en la media corta distancia. Nos queda claro. Lo que vamos a hacer es trabajar todo esto, pero en cintura. Porque no hay nada que minimice más los riesgos en esta distancia que mover la cabeza. Entonces ya desde ahí quiero sobre estas combinaciones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Puedo ser un poquito, digamos que trabajar un poquito más al libre albedrío, ¿no? Pero sobre todo buscando estas combinaciones. Me voy ahí. Hemos hecho el bloque de diez asaltos. De un minuto de comba, dos de trabajo técnico. Y vamos a acabar con un asalto fraccionado. Un asalto son tres minutos. Lo vamos a dividir en treinta segundos. Os quiero con chispa. Y vamos a utilizar la cobra también. Todo lo que tire tiene que ser explosivo. ¡Ah! 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 30 segundos. Y los otros treinta segundos... Suave. Suave. Haciendo cintura. Haciendo cintura. Otros treinta segundos. Rápido. ¡Uno! ¡Ah! Yo lo que hago muchas veces es subir de uno a cuatro golpes. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Uno, 30 segundos Y luego dos, 30 segundos de cintura Y así, seis veces Seis veces de golpes y seis veces De cintura Y con esto acabaríamos el trabajo técnico El trabajo pugilístico De la semana Y nos vamos ahora A trabajar Rápidamente El físico Simplemente un poquito de físico para completar Ya sabéis que a mí no Hay grandes preparadores físicos Y en internet hay unos cracks De esto Que os pueden enseñar maravillosamente Pero yo por lo menos Porque si alguno me quiere hacer caso Pues hacemos este bloquecito Después del buccion siempre nos viene bien Hacemos Primero, abdominal Estamos Para trabajar Tenemos la garrafita de agua Para hacer oblicuos Y las planchas 30 segundos Tabata 8 bloques 20 segundos de trabajo 10 de descanso 20 segundos Vale Descanso 10 20 segundos Ya llevamos varias semanas con esto Hay que darle un poquito más de candela Más de velocidad Una vez Trun suena 10 segundos de descanso 20 20 de planchas Ahí En la espalda recta Y así lo haríamos cuatro veces Cariño mi amor Que este se nos mete rápidamente A este le gusta la cámara Le gusta las cámaras Más que a mí Madre del amor hermoso La que me ha caído Pues nada Serían cuatro veces una cosa Y cuatro veces la otra Pasamos a hacer un poquito de brazos Para estar fuerte Es importante estar fuerte Como pegamos mucho al aire Como pegamos mucho al aire Vamos a estar ahí Finos Finos Estilosos Fondos 20 segundos Ahí Intentar que la nariz toque la almohadilla Serían 20 segundos Y luego haríamos otros 20 segundos De trices Ahí 20 segundos de trabajo 10 de descanso 20 segundos Y ya tenemos que ir A ver Evolucionado Son 8 rondas 4 de fondos Y 4 de trices Y tenemos que haber mejorado De las siguientes semanas Ahora tenemos que estar un poquito más fuertes Hay que intentarlo Porque ya sabéis Que al otro lado del muro del dolor Está la recompensa La semana que viene Más y mejor Pero bueno Ya vamos viendo la luz Al final del túnel Ya Nos queda Menos Así que Pronto Se acabará El boxeo De balcón